¿Qué es el gobierno de los lobos? Ahorita nos están avanzando, pero por mucho. Pero la obra tiene, el teatro tiene eso y es su función, despertar, mover tapetes, encabezar lo que quieras, pero el principio básico es presentar un hecho artístico. Esa es la verdad. El arte bien hecho siempre que refleja la realidad motiva la reflexión. No hay alternativa, sea la música, sea el teatro, sea el cine, sea una exhibición de arte. El arte siempre te va a hacer reflexionar y más cuando es un reflejo de la realidad. Ahora hay una doble posibilidad. Ahora, uniéndome a lo que dice Roberto de Michucho, afortunadamente, por Rafa, y Pedro estará mejor conmigo, el hecho de que esta obra se lleve a cabo con este reparto en particular, en estos momentos que dices del país, para nosotros es una coincidencia muy afortunada. Porque estamos haciendo un trabajo en el momento adecuado de una situación como la que tú mencionas y entonces para nosotros es diez veces más gozoso ser parte de un evento cultural, un evento artístico que está lleno de la realidad que conocemos todos. Y sí fue penoso para nosotros esto del Jaya Live porque no eran las condiciones que el público se merece. Entonces la acústica estaba mal, tuvimos problemas con los micrófonos, este tipo de detalles, que además sucede, son espectáculos vivos que suceden, este tipo de cosas. Pero para nosotros nos da mucho gusto venir a sacarnos la espina y presentar este espectáculo como el público de Tijuana ha demostrado una y otra vez que merecen. Realizar esta reunión y así se lo participe al general a su millo. ¡Eso es todo! Activamente, el general te ha enviado todo un mes. Yo no tengo por qué participar en los proyectos que usted se inventa, pero no se ha hecho una conversación con ningún general. Si me permite aclarar... ¡No, discúlpeme, coronel! ¡No, señor secretario! ¡Ellón, señor abón! Tres favores. Uno, déjate de pedirle disculpas. Dos, que usen el derecho a la palabra. Tres, que me ofrezcan un asiento. ¡Bravo! Yo no voy a participar en mi frase que no hay. ¡Parte! ¿Le perjudica tanto el intercambio amable de palabras con un desconocido al que te acaban de presentar? es una reunión senador pero lo que haya sido tiene que ser forzosamente de pie sentarse no significa iniciar una reunión sentarse significa descansar las piernas mi chef siente su técnico lo de la habilidad que se siente esa cara de chibichanga el complejo del sarro mamón disculpe usted mi coronel ¿qué tal si me ofrezco un bichillo? antes de que me lo pase por las armas ¡A la fecha! ¿quieres tomar algo? yo tomo frangélico bueno ¿tú no vas a beber nada porque traes el alcohol en la sangre? ¡por México! ¡por México coronel! ¡salud! ¡pamá! 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 Gracias por ver el video.